Música 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 Esquizados Música 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 Yo soy un luchador duro y me gusta hacer sacrificios para ser el mejor y eso a mí no son cosas que me paran, ¿sabes? Y si tengo que sufrir, voy a sufrir para hacerlo. Entrenamos de todo, entrenamos tanto el boxeo como la lucha, el grappling, el jiu-jitsu y la verdad al final nosotros solo afinamos la estrategia por cada rival que tenemos. Siempre estamos preparados para cualquier pelea. Mi equipo para mí lo es todo, es una familia, son personas que siempre me guían cada día. Y cuando yo necesito a alguien, yo siempre tengo a mis compañeros, mi maestro Balla, que siempre están apoyándome y siempre están poniéndome en un buen camino. El camino de luchar, de sacrificar por todo lo que quieres llegar en tu vida, ¿sabes? No solo en el nivel deportivo, sino en el nivel personal también. La verdad, cuando yo cierro la puerta del vestuario, ya estoy saliendo y tengo este túnel donde solo visualizo el octágono. Yo cada vez que me acerco siempre me noto una energía súper positiva, una súper confianza. Vamos a dar la bienvenida a este corazón napoletano, a esta alma madrileña, porque es el tiempo de Ernesto el Potro Esquizano. Y sé que cuando voy a pisar la luna, estoy en mi casa y este día voy a ganar sí o sí, porque yo me esfuerzo cada día por ellos y sé que siempre lo voy a conseguir. Vamos a estar aquí y el público que va cantando Potro, Potro para tratar de animar a uno de los favoritos de la afición, pero está bien plantado Daniel Caldarera, ¿eh? Ojo, ojito, porque quería conectar el Potro Esquizano, que siempre da la sensación dentro de la jaula de tener dinamita, de tener peligro, de que en cualquier momento una mano puede impactar y llevar a su ponente al suelo. En la última pelea también he demostrado que mi trabajo es efectivo, me gusta mucho la guerra, me gusta mucho la pelea y también me he ido un poco con el sabor de que me he quedado con ganas, ¿sabes? Porque me hubiera gustado medirme más, a lo mejor decirle que me faltó más minutos de combate, pero claramente estoy contento con el resultado y como he dicho, yo siempre quiero ser el mejor. Cuidado con esa derecha, Dani respondía también con la rodilla arriba, ojo al crochet, arriba al upper, al upper, se acabó, se acabó, se acabó, vaya KO, se acabó, y nuevo Ernesto de Potro Esquizano lo hace y noquea Caldarera. No han sido 17 segundos, obviamente, pero vaya KO espectacular con ese upper que abrió, espectacular, que abrió la guardia y el público en pie. Se está ganando el corazón, obviamente, de todos los madrileños y de toda la parroquia aquí en España, vamos a ver si puede recuperar. Sentir mucha gente que te apoya, salir de la pelea y sentir el calor de tus fans, de tu familia, creo que también la victoria es para todos, ¿no? La gente que me apoya, no solo mía, que si no demuestro a la gente que sacrificando uno puede llegar donde sea. Y creo que eso es lo que transmito cada pelea que hago y cada vez que hago del octágono. ¡Qué poder! ¡Qué explosividad todavía! Ambos estaban con el tanque lleno. El vendedor de este combate, vendedor por KO en el primer asalto, Ernesto de Potro Esquizano. ¡Victorias sin baleaneros! Quiero siempre estar preparado para pelear, porque al final yo soy luchador, ese es mi trabajo. Yo peleo, ya sabéis, con quien sea, no tengo miedo a nadie y yo siempre estoy preparado. ¡Gracias por ver el video! Gracias.